Recuerdo el primer día Desde entonces juntos estamos Hay noches de miedo en el juego Tu apoyo siempre a mi lado Esperando frente a la pantalla Esa sonrisa me da fuerza Incluso en las noches oscuras encuentro la luz Somos la fuerza del otro Tú y yo siempre estaremos juntos Siempre a tu lado Señor divin mi primer fan Gracias a ti puedo sonreír El tiempo pasado con Ferry Se queda claro en mi memoria Cada uno de esos momentos Se convierte en nuestra historia Incluso en los juegos de miedo Tu apoyo me protege Volamos hacia nuestros sueños Siempre estaremos juntos Tú y yo siempre estaremos juntos Siempre a tu lado Señor divin mi primer fan Gracias a ti puedo sonreír No tengo miedo a cualquier noche Porque estoy en tu apoyo Pasamos la noche interminable No tengo miedo si estás conmigo No tengo miedo si estás conmigo No tengo miedo si estás conmigo Tú y yo siempre estaremos juntos Siempre a tu lado Señor divin mi primer fan Gracias a ti puedo sonreír Tú y yo siempre estaremos juntos Quédate a mi lado Señor divin mi primer fan Señor divin mi primer fan Señor divin mi primer fan Continuará con esta canción Señor divin mi primer fan